...importante en esta campaña electoral, va a ser dentro de muy pocos segundos, el debate a cuatro aquí en la radiotelevisión pública, en televisión española, que van a poder seguir desde sus casas cuando faltan solo seis días para las elecciones. Ahí vemos el control de realización. Ahora mismo quedan 15 segundos para empezar. Prevenidos a bien fuertes, prevenidos todos. 10. Quedan 5 segundos. Muy buenas noches. Uno de los cuatro candidatos que hoy nos acompañan será el próximo presidente del gobierno. De ahí la gran trascendencia de este gran debate, el primero de estas características que realiza en toda su historia radiotelevisión española. En los próximos 100 minutos ellos serán los protagonistas, los encargados de convencerles, de reafirmar sus certezas o disipar sus dudas en este escenario electoral o preelectoral tan abierto e incierto como nunca habíamos conocido antes en la reciente historia de nuestro país. Por eso, especialmente esta noche, les pedimos que se queden con nosotros, aquí en la radiotelevisión pública, la de todos. Comenzamos. Pablo Casado, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor Rivera. Buenas noches. Bienvenido, Pablo Iglesias. Gracias a los cuatro por aceptar la invitación de la radiotelevisión pública para estar en este debate. No voy a insistir en los detalles, los conocen bien de cómo está programado este debate. En parte depende de ustedes que tengan agilidad, que puedan disipar dudas. Lo comentaba antes, estamos en un escenario electoral muy abierto y ustedes tienen que mirar no solo para la parroquia, sino también para los indecisos. Ya saben que son cuatro bloques. El primero será de política económica, fiscal y empleo. Y el último, de eso tan difuso, pero que los electores quieren saber tan de mano como son los posibles pactos electorales. Habrá también un minuto de oro al final, según las reglas pactadas del sorteo. Y también uno de entrada para fijar posiciones. Y por ello, empezamos. Una pregunta común a los cuatro. Empezamos por el señor Rivera, conforme al sorteo realizado. ¿Por qué los ciudadanos tienen que confiar en ustedes? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los españoles. Quiero dedicar los primeros segundos a las víctimas del terrorismo en Sri Lanka. Han muerto dos españoles. Descanse en paz y un abrazo para su familia. Pero estamos hoy aquí en este debate, señores de milagro. El señor Sánchez lleva una semana intentando que no se produzca este debate. Intentando evitar que la tele pública haga un debate para todos. Por suerte, la democracia se ha impuesto. El señor Sánchez, la señora Rosa María Mateo, directora de esta casa presidenta, han intentado que no se produzca el debate. Debería dimitir la señora Mateo. Y el señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya, señor Sánchez. Es de todos los españoles porque la pagamos con el dinero de todos. El señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta de Televisión Española. Lo ha hecho en correos, lo ha hecho manipulando el CIS. Lo ha hecho colocando amigos y enchufados en empresas públicas, hasta 500 cargos. Pero además ahora quiere indultar. Lleva en la frente la palabra indulto para indultar a sus socios separatistas que han dado un golpe de Estado. Yo no quiero indultos. Yo quiero justicia, que se cumplan las sentencias y son condenatorias. Pero tengo una buena noticia para todos los españoles. Vamos a ir a votar, podremos enviar a la oposición a este gobierno. Y habrá un gobierno de cambio que recupere la dignidad para todos los españoles. Su primer minuto, Pablo Iglesias. En primer lugar, Javier, yo quería dar las gracias a los trabajadores de esta casa, a los trabajadores de Radio Televisión Española, por su defensa de la independencia de este medio. Yo creo que independientemente de lo que pensemos aquí, todos deberíamos tener claro que la televisión pública nunca más puede ser el brazo mediático de ningún gobierno. A partir de ahí, creo que habría que legislar de una vez para que estos debates fueran obligatorios. No uno, unos cuantos más. Y si en algún sitio tienen que ser obligatorios los debates, es en la pública. Creo que todos sabemos también aquí que un debate como este es mucho más importante que la propaganda electoral, que los carteles que todos ponemos. Y creo que precisamente por eso, hoy toca que discutamos aquí de las propuestas que cada uno tenemos. En empleo, en vivienda, en justicia fiscal, sin insultos, sin monólogos, para que la gente tenga elementos de juicio útiles para decidir su voto. Señor Sánchez, si tú no. Buenas noches. En este debate ustedes van a escuchar dos historias. Una es la que cuenta a diario la derecha. Según ellos, España iba maravillosamente bien hasta que los malvados socialistas presentaron una moción de censura. Es verdad que había algunos detalles que se basaban por alto. Por ejemplo, dos referéndums ilegales, una declaración ilegal de independencia en el Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, los recortes que aumentaron la desigualdad en nuestro país. Y sin duda alguna, una sentencia demoledora contra la corrupción del Partido Popular. Pero salvo estos pequeños detalles, para la derecha española todo iba maravillosamente bien en nuestro país. Esta es la historia que ha contado la derecha durante estos 10 meses en el gobierno del Partido Socialista. Nosotros, en cambio, lo que vamos a hacer es explicarles qué hemos hecho durante estos 10 meses. Nosotros hemos puesto rumbo a una España de justicia social, de limpieza. Y por tanto, de desterrar la corrupción y finalmente también de convivencia. Por tanto, la pregunta que tienen que responder todos los españoles es esa. ¿Creemos que España continúe avanzando o retroceda el próximo 28 de abril? Pablo Casado, su minuto, su primer minuto. Queridos españoles, buenas noches y gracias por prestarnos su atención. Tenemos que decir por qué hemos llegado a este punto, por qué hay elecciones, por qué hay un debate electoral. Hace 9 meses había un gobierno en España, del Partido Popular, que creaba 2 millones de empleos, que bajaba de impuestos, que revalorizaba las pensiones y el servicio de salud y de educación, que había llevado a los golpistas de Puigdemont al banquillo y que había aprobado la prisión permanente revisable contra los delincuentes más graves y los terroristas. Quizá por eso el señor Torra y el señor Otegui apoyaron la moción de censura que presentó Pedro Sánchez. Y quizá por ello ya han dicho esta semana que le volverían a apoyar, si suman, después de estas elecciones generales. Pero tenemos que dejar muy claro que si nadie había hecho tanto daño a España en tan poco tiempo, también podemos decir que se puede remediar. Con la alternativa de un Partido Popular que volverá a garantizar la unidad de España, revalorizar las pensiones, bajar impuestos, también apostar por la política social y que es la única alternativa presente en este plato, aunque faltan los independentistas y los batasunos ya representados por Pedro Sánchez, una vez más volveremos a echarnos espalda, a España en las espaldas, para sacarlo de la crisis y de la fractura que la izquierda siempre causa. Bueno, hechas las presentaciones en sociedad, en este debate llegan los bloques. El primero es política económica, fiscal y empleo. Ya saben que tendrán un minuto y medio cada uno, que lo pueden consumir entero o no, pero no sería acumulable para los otros tres, donde sí ya podrían, y además se lo agradecemos, cruzarse con ofertas contra ofertas, pero primero estamos en la radio y televisión pública, queremos escucharles. Se habla mucho en los últimos tiempos de que se han diluido las fronteras o las aristas entre izquierda y derecha, pero quizás sea en política económica y fiscal sobre todo, por lo menos escuchándoles en esta campaña o pre-campaña, donde aún se mantienen diferencias. Hemos escuchado propuestas de bajar impuestos, propuestas de subirlos en algunos tramos, de mantenerlos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer con la política fiscal, con los impuestos? Empezamos por usted, señor Casado.